Cuando la Estación Espacial Internacional voló sobre la costa indonesia de Sumatra en una noche del pasado mes de abril, los rayos de una tormenta eléctrica alcanzaron las capas superiores de la atmósfera y su espectáculo de luces fue capturado por el último observatorio de la Agencia Espacial Europea en el espacio. Se trata del Monitor de Interacciones Atmosphere Space, también conocido como el Cazador Espacial de Tormentas. Esta fenomenal herramienta está completando sus pruebas iniciales un mes después de haber sido instalado fuera del Laboratorio Columbus, que Europa tiene en la Estación Espacial Internacional. Las primeras imágenes y datos capturaron la impresión de un rayo con una precisión sin precedentes y desde una altura de 400 kilómetros. El observatorio apunta directamente a la Tierra, por lo que la atmósfera filtra la menor cantidad de luz posible. De esta forma, los fotómetros del Cazador de Tormentas, que son cientos de veces más sensibles que una cámara promedio en la Tierra, pueden registrar detalles de las tormentas de forma impresionante. En la tormenta sobre Indonesia, los instrumentos registraron un pico en tres longitudes de onda. Los nuevos datos permitirán a los científicos investigar los fenómenos que se producen en las tormentas y distinguir entre capas de rayos y otras descargas de alta energía. El Cazador Espacial de Tormentas es una de las instalaciones más complejas que se hayan instalado nunca en el Laboratorio Columbus. Las cámaras todavía están siendo calibradas. Aún queda un segundo conjunto de instrumentos que detecta alta y baja energía y que aún no ha terminado su calibración. Según explicó Torsten Neuber, coordinador del equipo científico de la Universidad Técnica de Dinamarca, dijo Recolectamos 100.000 mediciones por segundo de esta sorprendente fuerza de la naturaleza. Este es un ejemplo fantástico de cuán potentes son nuestros fotómetros. Incluso con las nubes parcialmente bloqueando el rayo, los instrumentos muestran poderosas descargas eléctricas a la atmósfera. Creemos que muestran un elfo, dijo Torsten. Pero cuidado, cuando los científicos hablan de un elfo, no se están refiriendo a elfos como los que aparecen en El Señor de los Anillos, un Legolas con su arco y su vista prodigiosa. Los elfos que se producen en las tormentas en la Tierra son los más altos de todos los eventos lumínicos transitorios conocidos hasta la fecha. En un abrir y cerrar de ojos se forman anillos concéntricos que parecen como un tenue resplandor expansivo de cientos de kilómetros de ancho. Un fenómeno formado por electrones que chocan y excitan las moléculas de nitrógeno de la atmósfera. Un evento del que todavía se sabe muy poco. Es tan extraño que por ello ha recibido el nombre de elfo, un ser de leyenda. Es una señal en el cielo que nos reta a investigar su misterio. Como dijo el auténtico elfo Legolas, Cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque. Buenas o malas no lo sé, pero nos llaman.